¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas verificar las percepciones que te han realizado. Se trata de una persona que está en el nuevo régimen único simplificado y por las compras que realiza, su proveedor lo ha realizado las percepciones. Entonces, para visualizar eso, nos vamos aquí a la página oficial de la SUNAT, mis trámites y consultas, ingresamos el usuario y contraseña y para poder verificar nos dirigimos a empresas, nos vamos a esta opción que dice mis declaraciones informativas, bajamos y nos vamos a esta opción consulto mis declaraciones y pagos. Aquí está consulto mis cuentas de control seguidamente nos vamos a esta opción, consulto mis retenciones consulto mis retenciones y percepciones de IGB de sujeto retenido o percibido. Esperamos un momento aquí tenemos dos opciones retenciones de IGB y percepciones de IGB en este caso se trata de percepciones del IGB. Ingresamos un periodo inicial, un periodo final y seguidamente realizamos la consulta aquí nos da todo el detalle que corresponde a las percepciones realizadas en el periodo. Aquí en esta opción que dice periodo tributario hacemos un clic y podemos visualizar en la parte final con mayor detalle a qué facturas pertenece y los importes correspondientes. Muy bien, eso es todo en el presente video no olviden dejar sus comentarios, sus consultas, compartir los videos, apoyarme con una manito arriba. Así mismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.